Música Deja de pasar el tiempo, porque es sabio y es perfecto Pa' y coloca donde quieras, en cada cosa en tu momento Pa' que cada gente te escape, lleva sitio en el asiento Pa' deprisa, va despacio, va según tu movimiento No le demas a mi precio, si tú nunca lo pusiste No le demas a mi tiro, si tú nunca me envejaste ¿Para qué? Vivir en ilusiones, cantamos a la vida Bailamos sus canciones, ¿para qué? Vivir en ilusiones, cantamos a la vida Bailamos sus canciones Luna que sale de noche, sale a bailar Vieja sale a bailar, conmigo sale a bailar Luna que sale de noche, sale a bailar Conmigo sale a bailar, vieja sale a bailar A bailar, vieja sale a bailar, vieja sale a bailar Luna que sale a bailar, vieja sale a bailar Llenas bella, entre las bellas, pelo por dentro vaciar Ay bella, llena el dominó con cuadros pintados Por los pinceles de mano, maravillosa pero que no tiene vía Ay bella, llena el bella entre las bellas, llena la ruina mía Tan solo por verte, tan solo por verte La vida me está contando y no quisiera perderte Llámale, llama, no sé qué quieres con esta hijita Llámale, llama, no sé qué quieres con esta hijita La niña del canastero me tiene que a los huesos Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Ay, ay, ay Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Ay, ay, ay Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Que me la llevaré Que me la, me la, me la, me la llevaré Que se híjita ni ya me muero otra vez Que me la llevaré Que me la, me la, me la, me la llevaré Que se híjita ni ya me muero otra vez Cántale yo A yo la canta mítica que tengo Y la acción tan tan, como me gusta a mí Tan, tan, como yo te lo vi Tan, tan, tan grande como tú eras Tan, tan, como me gusta a mí Como yo te lo vi Tan grande como eras Llama al amor Llama al amor Llama le llama Llama le llama Ay, amor Llama le llama No sé qué tiene Con esta gitana Llama al amor Llama le llama Llama le llama Ay, amor Llama le llama No sé qué tiene Con esta gitana ¡Muchas gracias! Telefono 630 11 3403 Marbella